¡Hola Cranks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Tikas Viranova y este es un nuevo video, así que ponte cómodo y comencemos. Vamos a mostrarte la parte 2 de los avances de las concepciones en la ciudad de Cochamba. Y comencemos. Central Park Collection Datos de la obra. Esta construcción tendrá una altura final de 12 pisos, 39 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Turupaya sobre el parque Fidelance a unas cuadras de la avenida Melchor Urquidi. Actualmente, la obra ya ha alcanzado la altura de 11 niveles, hasta el nivel 6 ya se comenzó con la construcción de los muros y se está realizando el encofrado de la loza número 12. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Condominio Juan Bosco 1 Datos de la obra. Esta construcción tendrá una altura final de 10 pisos, 33 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Zarco, en la avenida Juan de la Rosa y la avenida América. Actualmente, la obra ya ha alcanzado la altura final y se están ultimando detalles para su respectiva entrega. Incluso, ya se están realizando el uso de las tiendas comerciales de la planta baja. Golden Park. Datos de la obra. Esta construcción tendrá una altura final de 15 pisos, 48 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Turupaya, sobre el Parque del Arquitecto, en la acera oeste, a una cuadra de la avenida Uyuni. Actualmente, la obra ya ha alcanzado la altura de 12 niveles. Hasta el nivel 6 ya se avanzó con los muros exteriores. Del nivel 7 al 10 se están comenzando a levantar los muros. Ya se realizó el armado de las columnas del piso 12 y posteriormente se hará su encofrado y vaciado respectivo. ¡Suscríbete al canal! 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 de Turupaya sobre la avenida Melchor Urquidi. Está a dos cuadras hacia el sur del sombrero de Chola. Actualmente la obra ya ha alcanzado la altura de 10 niveles. En los primeros tres niveles ya se culminó con los muros exteriores. En los niveles del 4 al 6 se están comenzando a trabajar en los muros. También se está procediendo al desencofrado de las columnas del nivel 10 para posteriormente comenzar a encofrar la loza número 11. Torre Mía. Datos de la obra. Esta construcción tendrá una altura final de 12 pisos, 36 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de la Muyurina sobre la avenida Salamanca a la altura de la Plaza de la Constitución. Actualmente la obra ya ha alcanzado la altura final y se ha culminado la obra fina. Se están ultimando los detalles para su respectiva entrega. ¡Suscríbete al canal! Paseos del Paraíso Datos de la obra. Esta construcción tendrá una altura final de 15 pisos, 48 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Queruquerú a una cuadra de la avenida Gualberto Villazuel cerca de la Ciclovía. Actualmente la obra ya ha alcanzado la altura final de diseño y se está comenzando a trabajar con la obra fina de los interiores y exteriores de la edificación. ¡Suscríbete al canal! Crack! Si te gustan nuestros videos que realizamos ya puedes apoyar a este proyecto volviéndote miembro del canal con un aporte mensual de tu preferencia. ¡Contamos con tu apoyo! Edificio Fontana di Fiore Datos de la obra Esta construcción tendrá una altura final de 14 pisos, 50 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Cala Cala, a una cuadra hacia el sur de la avenida Circunvalación, en la esquina oeste del hipermaxi de la Circunvalación. Actualmente la obra ya ha alcanzado la altura final de diseño. La obra fina ya ha alcanzado un 90% de su avance y solo restan algunos detalles de pintura en la fachada exterior, obras de arte y otros. ¡Suscríbete al canal! Edificio Aypedra Edificio Aypedra Torre Guam Torre Guam Datos de la obra Esta construcción tendrá una altura final de 16 pisos, 54 metros aproximadamente. Está ubicada en la zona de Zarco, sobre la avenida Beijing y la avenida América. Actualmente la obra ya ha alcanzado la altura final de diseño y como se puede notar ya se está avanzando en el techo del último piso. También se va avanzando en la obra fina de los primeros niveles. También se puede notar que ya gran parte de la obra ya tienen ventanas y se está realizando casi el total de los metros cuadrados del estucato. Torres Loritas Datos de la obra Actualmente la Torre Este ya se encuentra en la fase final, solo faltándole algunos detalles en la fachada y obras de arte. En la Torre Oeste ya se ha alcanzado la altura final de diseño. También se ha concluido con los muros de los exteriores y se procederá a avanzar con la obra fina. Actualmente la Torre Oeste 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 En tus redes sociales, esta es la parte De las construcciones de Cochabamba Pues, espero que te haya gustado Y, pues Espero que haya una parte 3, listo, suscríbete al canal Y dale like A nuestro video, chao